Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rivas, soy experto en Feng Shui y armonizador y me latió mucho tu tienda, está muy atractiva y todo, pero siento como que si le faltara algo. Bueno, pues lo que llegué a notar es que sí tienen como alguna noción de que el negocio está medio fluyendo, pero las cosas no están como rindiendo como debería de ser. O sea, están así como saliendo a raya en el fin de mes y algunos de los cambios que serían muy buenos es que tuvieran plantas. Yo sé que es muy difícil tener plantas porque es una responsabilidad, pero las plantas nos dan muchísima energía positiva que atraen ventas clientela y dinero. Y hay ciertas plantas muy propicias que puedes poner, no sé si te acuerdas, en las tienditas de antes de ahí del barrio que ponían una plantita y luego a la entrada es por algo y se llama albácar. La albácar nos ayuda a traer ventas clientela, dinero y que sean recurrentes. Es una planta un poco delicada que se seca constantemente, pero pues hay que estarla cambiando porque eso nos va a generar ventas clientela y dinero. De hecho, va entrando a mano derecha. Si tú te fijas en las tienditas de antes, siempre entras y estaba ahí. A mano derecha. La puedes poner aquí así súper discreta, ahí en una macetita bien X y eso nos va a generar muchísimo. Otra de las cosas que estaría padrísimo que hicieras aquí en el negocio, ya sabes, estas típicas hamburguesas de la M mayúscula, no sé si puedo decir la marca. Cuando entras, entras al Mac Mingitorio, pisas el Mac Piso, bla, bla, y vas viendo la marca del lugar en todos lados. Todos lados. Entonces, sería muy bueno que en tu negocio también pusieras como el logotipo en varias áreas para que la gente... Yo ahorita, por ejemplo, ya no sé dónde estoy porque no veo el letrero, no veo tu logotipo en ningún lado. Entonces, eso puede hacer que la persona que pase o que venga no se acuerde del lugar donde vino y no lo recomiende. Creo en energías, creo en Dios, pero de una manera distinta a lo de... Universal. Universal, exactamente. Pero no profeso ninguna religión. Digo, no te estoy juzgando ni nada, nada más para saber cómo puedo dirigir todo esto. Y te sugiero que en la caja, que sea de metal de preferencia, de color dorado, si la puedes pintar de color dorado, y en la parte de abajo le pongas un paño verde. Ok. El dinero más poderoso del mundo es de color verde, entonces eso nos ayuda a que el dinero que llegue nos rinda muchísimo más y que, pues, ahora que llegue el fin de mes, pues ya tengamos hasta más para pagar y para nosotros mismos y para nuestros gastos y nuestros gustos. Son pequeños tips que a lo mejor te suenan medio raros, pero de verdad, a lo largo de casi 23 años que tengo dedicándome a esto, nos han dado muchísimo buen resultado. Claro. Está muy, muy propositivo y muy bueno que esté el pasillo así de largo. Al fondo, a mano derecha, es el área del amor, pero el tuyo está en el centro y es el área del prestigio, del reconocimiento, del reconocimiento del lugar. Entonces yo creo que por eso también está fallando ahí un poquito la cuestión de que la gente no te recomienda mucho o que no regresan de repente los clientes porque no le estamos creando ese prestigio y esa fidelización a los clientes. Entonces eso puede ayudar un poquito lo que vamos a hacer para anular esa parte del baño porque, das de cuenta, entra la energía y se va por el caño. Entonces ahí se nos está yendo por el caño el dinero, la clientela, las ventas, los benefactores, o sea, lo que nos conviene en un negocio. Y para evitar esto, súper sencillo, abajo del lavamanos vas a poner un espejito de esos de los que sea, un espejito así chiquito. Para maquillarse. Para maquillarse o lo que sea, de esos que ya están ahí arrumbados, lo pones con el reflejo hacia arriba y entonces eso lo que va a hacer es que la energía se va a rebotar y ya no se nos vaya tan fácilmente. Y también, ¿por qué no? Ver la posibilidad de poner cualquier artículo que sea que haga esto en este pasillo tan largo. O sea, a lo mejor un anaquel o sacar un poquito más el anaquelito o la ropa o algo para que haga como esta curva y entonces sea como esta parte como de un paseo. Claro. Este, me decía que haces piercing y eso y esa área la podemos ver. Claro que sí, sí, claro que sí pasen. Es mi área de trabajo. Está súper padre, la verdad. Está padrísimo. Aquí lo que te recomendaría sería esta es tu marca de piercing. Ajá. Es tu marca de estudio. Lo único que te recomendaría es ponerle algo de metal para darle fuerza. Te voy a decir por qué la madera en exceso no es tan buena porque te voy a dar una explicación así súper rápida. Cuando vas a Mazamitla ahí todo es de madera. Las cabañas son de madera y eso. Y lo único que te inspira es dormir, tomar y estar ahí súper tranquilo. O sea, no te dan ganas como de ni de levantarte. O sea, te da como flojera. Es básicamente. Entonces, eso es porque la madera hace que la energía fluya tranquila. Pero la madera en exceso da pereza. En tu logotipo lo que necesitamos es que le dé empuje, que le dé fuerza y por eso lo del metal para que le dé eso que necesita para que empiece a fluir más. Porque como te dije al principio, ahí la llevas, pero va lento. O sea, para mi gusto va lento y la verdad es que tienes muy buen potencial como para que vaya rápido. Entonces necesitamos acelerarlo con esto. Te agradezco bastante los consejos. Nada más te quería preguntar acerca de las plantitas. ¿Es bueno tener también algo aquí en la entrada? Si te lo permite, salubridad por lo que hacen. Aquí la verdad desconozco. Mientras esté de la puerta sin fuera, no hay ningún problema. Ah, pues estaría increíble que en la caja de acá afuera, en lo que es el mostrador, pongas una plantita teléfono. No sé si las ubicas. Sí, 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 lo ubico. En tierra, porque si la pones en agua es debilidad. Necesitamos que sea en tierra para que dé estabilidad. No importa que no sea muy grande, o sea, con que sea una pequeñita, eso nos ayuda a darle más empuje. Y aquí en esta área del pasillo estaría increíble que pusieras una que se llama Palo de Brasil. Ah, sí, sí. Pero que no pase más de una estatura considerable, porque si pasa de la estatura de alguna persona o algo, entonces ya se convierte en algo negativo. Quizá algunos unos 50 centímetros, unos 40 centímetros. Ah, sí, una macetita pequeñita que haga el efecto que te digo de la curva que necesitamos que haga para que el dinero y todo fluya mejor. Perfecto. Te voy a regalar un artículo también, espero que no te moleste. No, no, no. Es una agüita que nosotros en Brujos en Ammonía le llamamos Abre Caminos. Y básicamente, pues es abrir tus caminos a la suerte, al trabajo, al dinero, al éxito. Y eso lo puedes poner en un atomizador y lo aplicas todos los días por todo el lugar, así como si estuvieras fumigando. Y eso te va a ayudar a que lleguen más ventas clientela y dinero. Te lo agradezco, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por aceptarnos a entrar a tu negocio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.